Sale chicos, como ya les mencioné hace rato, venimos a representar, venimos a ganar, ¿cierto? Entonces, con ánimo, no los quiero con nervios, temerosos, no, acá venimos a representar y sabemos que lo podemos hacer bien. ¿Quedó claro David? Entonces, estamos en resultado, si ganamos, procedemos al siguiente partido que sería a las dos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Caparrito. Y esto ha sido todo. 6 por 3. Se queda en la fase de grupos el equipo de Ayometla.